¿Cuál es la postura de un neoliberal que considera que el Estado interviniendo en la economía es un factor distorsivo que no deja jugar libremente al mercado, es decir, a los empresarios privados que son los que luego, una vez que se enriquezcan, derramen hacia el resto de la sociedad el verso que nos dijeron durante cuántos años en la Argentina. Me parece que esto es así. También es evidente que la situación hoy en día de la economía en la Argentina tiene algunos problemas y el cambio de gabinete es una demostración clara de eso. Es asumir un problema y profundizar en función de una línea de gobierno que es lo que ha caracterizado al kirchnerismo desde un comienzo. Cuando la tapa de Clarín del viernes pasado decía el gobierno profundiza el modelo, y sí, no es otro gobierno, es este gobierno que va a tratar de seguir adelante con lo que considera que es la apuesta máxima, que es la apuesta al mercado interno y la inclusión social. Esto también le genera distorsiones con todos los precios competitivos y los precios de importación a nivel internacional y me parece que es eso también lo que está manifestando que hay ajustes que no funcionan como deberían y por lo tanto se están buscando soluciones. Pero dentro de una mirada, de una cosmovisión de la economía, que es lo que no toleran los sectores que están abiertamente en contra. Entonces me parece que la discusión es esa, es claramente esa. Quizás lo sincero de ese planteo de Cohen en la mesa que estaba con Brienza es decirlo. Eso es lo que llamó tanto la atención. Lo dice claramente. En cambio Macri dice es un fracaso lo de YPF. No dice claramente. En este caso, porque en realidad Macri también lo dice, a diferencia de Massa, que no lo dice, pero va a hablar con los españoles, ¿no? Que son los grandes perjudicados, entre comillas, por la decisión del Estado argentino de expropiar YPF, ¿no? A expropiarse la Rapsol. Bueno, yo las voy a expropiar un ratito porque vamos a hacer un corte y ya venimos.